Mi nombre es Chele, es Caramelo y estamos en Rammus Edge Amigos, R6 ha bufado a un personaje sin saberlo ¿A quién es? Como habréis visto en el título, es a Capcom ¿El por qué? Por algo que han hecho a la hora de cambiar la mecánica de atravesar puertas ¿Cómo que la mecánica de atravesar puertas? ¿Han cambiado la mecánica a la hora de pasar de un lado para otro en una puerta? Sí, amigos, cuando tú le das dos golpes a las puertas y luego le das a sortear Como veis, justamente ahí lo que hacía antiguamente era saltar, ¿vale? Es decir, te saltaba ¿Qué ocurría con las trampas cuando estaban colocadas muy abajo? Muy abajo, vamos a ponerlo justamente aquí Antes de seguir, ¿cómo funciona la trampa de Capcom? Muy sencillo, tiene un láser que no se ve, que va desde un lateral hasta el otro ¿Cómo se comen los atacantes la trampa de Capcom? Literalmente pulsando ese láser o interrumpiendo ese láser Por tanto, ¿qué pasa cuando los atacantes saltaban una barricada y la trampa estaba muy abajo? Que muchas veces los atacantes saltaban la trampa y la trampa no explotaba Pues bien, amigos, ¡eso! ¡Ya! Se acabó ¿Por qué? Porque han cambiado El salto, la mecánica de abrir barricadas, ¿vale? Ahora las barricadas se abren literalmente a empujones Pega dos golpes y al tercero le pegas un empujón de frente Obviamente ahora todo el mundo va a comer esa trampa de Capcom sí o sí Obviamente cuando digo todo el mundo me refiero a atacantes Que hay un poco ahí de gente siempre en los comentarios diciendo pelotudeces Ahora será imposible que un atacante pueda sortear una trampa de Capcom Si la trampa de Capcom está abajo y ellos saltan desde arriba ¿Por qué? Porque como ya he dicho ahora saltan desde frente Literalmente pegan un placaje a la puerta Así que sí, amigos, así es como han bufado o como han mejorado a Capcom sin saberlo Por cierto, eso pasa con absolutamente todos los operadores y en todas las puertas, ¿vale? O sea, eso no es solamente de Capcom, no, no, es simplemente Es una mecánica que han puesto literalmente en todos los personajes, ¿vale? Le pegas dos golpes a las puertas Y en el momento que vayas a atravesarlas las rompes de frente, ¿vale? Literalmente así te vas a comer todo lo que hayas puesto, todo Le pegamos bomba, zambomba Os ha gustado Mi gente, esto es ahora mismo un vídeo de fondo Y espero que disfruten del gameplay Hostia No, justo me agarras recargando O sea, nadie le disparó Yo me pongo justo a recargar, tío Sí, sí, igual Me he puesto justo a tirar todo el tío Cuento lo de las de tirar eso Vale, si entráis a topes coméis a dos de espalda, ¿eh? Ahí no, ¿Quién es ese? Arrigo Me va a caer, tío Me va a caer, tío Me va a caer Perdón, tío Sobre Que se va el red ¡Dale, dale, dale! Qué mal timing Lo mejor es que a mí no me pegó la flash ¿Ah? Andaba a arreglar En este mapa Nada, en un cup, ¿no? Yo creo que ni se enteró, ¿eh? Es que las puertas, tío Las puertas no las controlo, tío Tienen una hendidura en el medio Se ha quedado Tío Se ha quedado clavado y se me ha pegado ahora A mí me da demasiado Es que si lo tiras De tu lado de la puerta Rebota hacia ti Sí, como un pico extraño Hay puertas que no son Que tienen como un piquillo Tiene que ir justo en el medio Ya hay gente arriba, ¿vale? Una sledge arriba Está abriendo Dale Buena Otro más arriba Ahí, se arriba No puede ser Recursa la montaña de frente Tiene un montaña ahí Está acompañado Muy parecido Sí, está acompañado Me fui, ¿eh? Me fui corriendo Porque... Está acompañado Uy, va Un humito aquí conmigo Aguantas que hay un humo No puedo decir Montaña conmigo, ¿vale? Sí Si yo te digo... Vale, avanza lo que no te digas Avanza ahora Tienes que montaña, ¿vale? ¿Vale? Montaña de espalda Vale Tengo, tío Tienes que montaña 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 Otra más Ahí vuelvo Me quiero quitar la llamada Ahí vuelvo Caballeros hackearon los Zawman Zawman Vale, me la hizo con otro Vale, he fallado Pero es que se me da tiempo, por esa puerta Vale Estoy por meterte ahí, da un segundo Tienes que un boté Por si he llamado Kyvi Ponga ahí atrás No puede para allá Hay algo aquí Zawman, no puede para allá No pierdas la fuerza por la boca Vale Le he pegado A ver, esto no ha llegado No, no, no ha llegado Se supone que me ha matado antes de que yo le disparase Un poco extraño, pero no es así Tiki, 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 tiki Bueno Porque no es normal que la yaquita esa vida Ahí lo tiro de una, si o si Muertas las cabinas Por favor, amigo Tenemos un TX, ¿vale? No me lo quería Dame un segundito Pero no iba Vale, nada Se ha ido Entra Entra, limpio Tienes cerrar la puerta doble No tengo escaleras, ¿vale? Escaleras limpias Tengo el Tachanga por aquí comigo Vale, ahí estás Ah, coño, no te veía tú Rompe y sigue el canal limpio No sé, no sé si acá, de loco Bueno, ¿vale? Lo tienes aquí Te he cruzado falta Está a la izquierda Vale, te he cruzado tu espalda Tengo muy poca Ahí es Seguro se ha pirado Se ha pirado Se ha pirado uno por ping-2 Vale, muerto Vale, muerto Guarda, es muerto La chanca en el punto El loco estaba al fondo Mira, esto no es tío Ahí no En el pocichito Tampoco la toce Iba a ver No me engañaros Mi instinto me ha dicho Digo, uy Digo, me llevo la renta Digo, no, espérate Que lo mismo la lío Y efectivamente Lo voy a ver el lío ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo